Hola, bienvenidos a mi canal FabiTips, hoy te traigo un tip muy bueno para nuestro cabello con un ingrediente que encontramos en el supermercado, en el mercadito o hasta en la lavandería como puedes ver aquí tenemos el jabón blanca nieves, es líquido y es un jabón biodegradable también necesitamos aceite de olivo, también necesitamos resino, una cápsula de vitamina E, una cuchara medidora y necesitamos una taza medidora de un tercio de taza vamos a utilizar un tercio de taza o 80 mililitros de jabón blanca nieves líquido este es especialmente para cabellos dañados que están teñidos, maltratados y esto te va a ayudar a regenerar los folículos haciendo que nuestro cabello crezca mucho más sano pues mira, ¿qué vamos a hacer? vamos a tomar la medida de nuestro jabón estos jabones son muy fáciles de conseguir aquí en México vamos a utilizar aceite de resino, vamos a utilizar una cucharada el aceite de resino vuelve el cabello mucho más resistente, brillante y hermoso aportando a su raíz los ácidos grasos necesarios así que le vamos a agregar una cucharada le vamos a agregar una cucharada de aceite de olivo extra virgen como sabemos el aceite de olivo nos ayuda muchísimo ayuda a mantener su hidratación natural haciendo que crezca más fuerte, sano y brillante mejora la elasticidad del cabello, nutre, repara el cuero cabelludo estimula el crecimiento del cabello y también fortalece los folículos capilares para evitar la ruptura y la caída vamos a utilizar una cápsula de vitamina E la vitamina E fomenta la buena circulación en el cabello y así crecerá mucho más rápido lo único que vamos a hacer es integrar muy muy bien y mira así es como nos va a quedar este lo vamos a utilizar solamente una vez a la semana a la hora que te vayas a bañar lo vas a aplicar en tu cabello y vas a masajear muy bien aproximadamente un minutito después te enjuagas muy bien tu cabello y esto lo puedes hacer una vez a la semana y en tres meses vas a ver los resultados como puedes ver así de fácil hacemos un shampoo especialmente para el cabello dañado ojalá que te haya gustado, si te gustó coméntame, déjame un dedito arriba suscríbete que es totalmente gratis y no olvides de compartir para que este canal siga creciendo Bye